Si se quiere para la rama, ya te quiso No, ya no quiero ser más No quiero nada, nada más Ven, que te quiero contar Lo que me sobra, lo que me falta, ¿dónde estás? Ven, vamos a charlar Ya no te mientas y no te mientas más Ahora, vamos a charlar Y ahora ves la cuenta Me debes que invento Y un mar de iglesia A tus verdades no solo te diría Me tenés cosillas que antes me hacían La cocina y tanto peoría Me tenés por las canciones de aquellas Que te enamoran y se abran de tu vida Me debes lo tirar Sin tu compañía Me debes de la vida No, ya no me haces más Por eso mejor Si tú me faltas No, ya no quiero más Quiero a mi hombre que vuelva a mi casa No, ya no callaré No más castigo No, no más No, ya no quiero más Ojo de mí me vas a sacar, lo que me deja que es mejor más de la pasión Ya me debes mil besos y una alegría, al despertarnos con la alegría Me debes cocinar, te haces me hacías en la cocina y tanto perdías Me debes jugar, canciones de fría, el amor de mi cabezas de fría Me debes cocinar, te haces me acompañar, me debes la vida Ay, mi amor, me debes la vida Me debes mil besos y una alegría, al despertarnos con la alegría Me debes cocinar, te haces me hacías en la cocina y tanto perdías Me debes poesas, canciones de aquellas que te enamoran, te hagas en tu vida Me debes cocinar, te haces me acompañar, me debes la vida Ay, mi amor, me debes un beso Ay, mi amor, me debes calciar, me debes al despertarnos con la alegría Quiero a mi hombre, me devuelva la luz y me devuelva la alegría Así que se lo dejo de tarea, coquillitas, caricias y demás para esas damas bellas Todos los días, ¿están escuchando a Tony?